Locura de amor, la nueva y atractiva producción de Michelle Alexander reunirá a dos conocidos rostros de la comicidad. Mariela Zanetti y Ricky Toso darán vida a un disparatado triángulo amoroso junto al destacado Carlos Victoria. Rubí es una madre anegada, trabajadora, bueno. Ricky, ¿qué pasa? Es coqueta sin pensar. No ha leído el personaje, no ha leído nunca en mi serie. ¿Qué es eso? Oye, estoy hablando del personaje, no de mí. Entonces ellos se enamoran de mí, pero yo pues ajena, ¿no? Nada, no. Coquetea con los dos. Son años de conocerse a la perfección. Toso y Zanetti comparten más de una anécdota. Esto le permite desarrollar una gran complicidad cuando están alejados los reflectores. Porque mi personaje es inocente, es bien parecido a mí. La cereza del pastel la pone el popular y recordado Pollo Gordo, Junior Silva, quien se une a esta miniserie para hacer de las suyas. Es un bebito, ¿eh? ¿Cómo va a ser inocente con esto con mi hijo? Oye, mi hijo es tranquilo, mi hijo es un niño inocente de su casa. Soy Rulo, soy el hombre de la casa, la verdad, pues. Con mi mamá y con mis dos hijas. Lo que pasa es que nosotros queremos, pero no hay trabajo, pues. ¿Qué podemos hacer? Mientras tanto, vamos a tener que estar en el barrio, pues, ¿no?